¿Qué es el Instituto Costarricense de Masculinidad, Sexualidad y Pareja? Para hacerlo, Álvaro Campos Guadamuz, presidente del Instituto WEM, que es psicólogo y sociólogo. Esteban Navarro Díaz, el equipo también de dirección del Instituto WEM, psicólogo. Jaime Chávez León, director de WEM, el esteólogo. Ellos van a estar platicando con todas y todos. Y también, bueno, quiero agradecer la presencia de la licenciada Amparo Castilla, en representación del alcalde, Américo Zúñiga, para dar jornalidad a estos trabajos. Así como la presencia de la regidora Ana Karina Platas, titular de la Comisión de Igualdad y Género de la licenciada Amparo Castilla. También agradezco la presencia de las y los enlaces de género de las dependencias estatales que aquí están. Nunca faltan, ni eso es muy bueno. Y también, bravo, mis compañeras y compañeros directores de bastantes áreas. Gracias, les veo aquí, me da mucho gusto, de verdad que estén aquí, a mis compañeras y mis compañeros, a muchas personas también integrantes de los enlaces de género del municipio. Y bueno, al público en general, mil, mil gracias por estar aquí. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta charla, porque quieren que sea una charla, así que vamos a participar también. Compañeros, por favor, adelante, Jaime Chávez León, Esteban Navarro Díaz y Álvaro Campos Guadavos. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros es un placer estar aquí, en este pueblo tan bonito, en esta ciudad que se parece tanto a nuestro pueblo allá en Costa Rica. Ayer compartíamos con las compañeras en un programa de radio y veíamos las grandezas y las virtudes que tienen ustedes. Nos encanta, le agradecemos a la oficina de salud, al director de salud, y al gobierno local por invitación y a todos los presentes con asistencia. Y bueno, vamos a presentar a los López Alvaro Campos. Mi nombre es Ezebio Neabarro. Bueno, en este espacio vamos a compartirles lo que ha sido la experiencia de nosotros en Costa Rica, pero antes, tal vez partir de algunas ideas fundamentales. No es posible lograr la igualdad de género y la equidad de género si no se trabaja también con los hombres. O sea, es necesario trabajar con los hombres. No se puede erradicar la violencia hacia las mujeres si no se trabaja con los hombres. Pero no solo con los hombres que agreden, con todos los hombres. En otras palabras, no es posible erradicar la violencia hacia las mujeres si no trabajamos la prevención. Si solo nos quedamos nada más atendiendo a hombres agresores, que hay que hacerlo, por supuesto. Pero también hay que prevenir con las nuevas generaciones, con los niños, con los adolescentes. Esas son como ideas básicas que también nosotros tenemos. Otra idea básica es que no es posible erradicar la violencia hacia las mujeres si no se trabajan también otras formas de violencia. Hay otras violencias también. Violencia hacia los niños y las niñas, violencia hacia la naturaleza, violencia hacia los animales, violencia hacia otros hombres. O sea, es necesario erradicar toda la forma de violencia. Pero la violencia contra las mujeres adquiere un carácter fundamental, porque diríamos que es el paradigma de las demás formas de violencia. ¿Y por qué es el paradigma hacia otras formas de violencia? Porque no siempre hubo violencia hacia las mujeres. En la historia de la humanidad no siempre hubo violencia hacia las mujeres. La violencia hacia las mujeres más o menos puede tener 4.000 años, 5.000 años. Cuando surge el patriarcado y cuando surgen las llamadas primeras grandes civilizaciones en Mesopotamia, en Egipto, Grecia Antigua, Roma Antigua. ¿Y por qué? Porque se instaura ahí la violencia. Porque se establece una idea en la mente de los hombres, que antes no existía. Y la idea es, ella es mía, me pertenece. O sea, ella es el primer objeto de propiedad privada en la historia, fue la mujer. Antes eso no existía. La mujer no era dueña del hombre, el hombre no era dueña de la mujer. Pero antes, después de eso sí se instaura con el patriarcado, ella es mía, su cuerpo es mío, porque necesito que me dé hijos legítimos. El patriarcado se fundamenta sobre la paternidad, entre comillas, legítima, para heredar los bienes. Por lo tanto, necesito una mujer poco experimentada, por lo tanto, poco experimentada, obediente y sumisa, para que me garantice que los hijos van a ser míos. Por lo tanto, esa primera forma de propiedad, hace que los hombres se nos haya metido en la cabeza que ella es mía. Por lo tanto, no tiene libertad para gobernarse a sí misma. Aristóteles decía que los hombres, varones, somos los seres superiores porque tenemos más raciocinio, pero también porque tenemos peña. Y las mujeres son los seres inferiores porque carecen de peña. Así lo dice Aristóteles. Yo sé que es el más hecho de la lógica, de la física y de la ética, todo lo que usted quiera, y de la política, pero también dijo eso. También dijo que las mujeres eran inferiores porque carecían de peña. Y por lo tanto, los seres inferiores tenían que dejarse guiar por los seres superiores. En otras palabras, los hombres guían a las mujeres. Pero guían significaba, no el concepto de guiar, es el concepto de controlar. Entonces ya lo tenemos desde el artismo, desde el pasado, conforme se va destruyendo el patriarcado, en la mentalidad de los hombres está la idea de, yo tengo que tener una mujer que demuestre al mundo que me obedece. Que demuestre al mundo que me obedece. Entonces, de alguna manera, estas ideas que son las que vienen a conformar el machismo, en última instancia el machismo, que viene a ser la superioridad del hombre, la desvalorización de la mujer, tal vez ya haya cambiado algo esto. Tal vez haya cambiado algo. No sabemos, ¿verdad? Tal vez haya cambiado. El asunto es que el que haya cambiado, la esencia no. Que viene a ser el poder que el hombre ejerce. Pero también hay otra cosa que viene desde atrás. El patriarca no puede expresar emociones. No debe expresar sentimientos. No debe decir, estoy triste. En el mito de Elena de Troya, cuando Elena es raptada, digamos, por París, Benelao, ¿qué es lo que hace? No dice, ¿cómo me duele que se llevan a Elena? ¿Qué triste estoy porque voy a prender a Elena? Esas palabras no son de hombres. Él hace la guerra. Y dice, la Iliada, la guerra más sangrienta que había existido en la humanidad. O sea, la violencia. En otras palabras, actúa con violencia. Y nadie le pregunta a Elena qué quiere hacer ella. A Elena no le preguntan. A Elena se la llevó uno y se la lleva el otro. Y la culpabilizan de toda la violencia cometida. Por Elena pasó todo. Pero nunca Benelao dijo, qué triste estoy. Porque decir, qué triste estoy, no leo. Entonces, lo que queremos indicar es que en toda esta construcción de la masculinidad, primero, nacemos machos de la especie humana, pero aprendemos a ser hombres a partir de los mensajes que recibimos desde el momento de nacer, o desde antes de nacer, porque ya nos espera una cultura. Cuando se dice, va a ser hombrecito, ya una cultura nos espera. Y ya hay expectativas de parte de lo demás. Para nosotros no todos los hombres son machistas. El machismo es también una construcción. Pero todos los hombres estamos expuestos al modelo machista desde que nacemos. Y ahí nadie queda libre. Todos estamos expuestos. Algunos lograron romper con ese modelo, porque tal vez tuvieron una familia que logró transmitirles otras ideas, otras experiencias de vida. Pero todos estamos expuestos y de alguna manera todos quedamos atrapados en algo del machismo. Es importante también a nivel meramente conceptual mencionar que dentro de la teoría de la masculinidad, esto es muy reciente, esto puede ser en los últimos 20 años, 25 años, en las ciencias sociales que se empieza a hablar de masculinidad. Antes no se hablaba de eso. Y masculinidad vendría a ser el estudio científico de la construcción de los hombres. Cómo nos construimos en nuestras ideas, en nuestra forma de relación. Y en esta construcción de la masculinidad tenemos diferentes tópicos y teorías. Vamos a hablar de la masculinidad hegemónica, pero lo vamos a hacer actuando. Vamos a actuar a lo de la masculinidad hegemónica, que es un concepto hegemonía, viene de Gramsci, el gran filósofo italiano. Y él llamaba hegemonía a la capacidad que tiene un grupo de imponer su manera de pensar al resto de la sociedad. ¿Qué creen que le pasa a José? ¿Qué era en la cara? Está enojado. Está enojado, ¿verdad? ¿Verdad? Extrañido, dice. Ajá. Ah, como que muy frustrado, ¿verdad? También, como que cansado, ¿verdad? Pero según él, los hombres nos damos cuenta de la cara que ponemos, ¿verdad? Según él, está así. Y él llega así, y anda por la calle así, y vive así. Y cuando llega a la casa, donde están sus seres queridos, va a llegar con su cara, ¿ah? Con su oído a su cara. Entonces va a llegar. Ay, qué cansado estoy. ¿Y ahí dónde está la mujer de esta casa? Ella, María, es una mujer que ya tiene 20 años, está casada con él. En los últimos cinco años estudia y está trabajando también, no solo en la casa, sino fuera. Y se ha empezado a cuestionar que ella está cansada de un hombre que ella dice es muy bueno, porque no es, no anda con mujeres, no toma licor, no le pega, pero, ejemplar, único. Pero le dice, ¿por qué es tan frío? ¿Por qué no expresa sentimientos? ¿Por qué no expresa emociones? Y ella empezó a asistir, fue a un taller de género, entonces ella empieza a cuestionarse algunas cosas. ¿Ok? Entonces, ese día, el malicorriente llega a él. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué te pasa? Que te noto con algo. No, yo estoy bien. Pero es que te noto con una cara como de preocupación. Estoy bien. No, pero yo te conozco. Estoy bien, ya. Pero nunca me contás cosas del trabajo. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te va el trabajo? Todo bien. ¿Y la salud de tu hermana, cómo está? Bien. Pues yo estoy cansada, nunca puedo hablar con vos. Me siento a hablar y soy yo la que hablo. ¿Qué es lo que pasa ahora? No, es que yo quiero que conversemos. Es que nunca... ¿De qué? Sí, de cómo te sentís conmigo. ¿Cómo te sentís? Estoy bien. Pero no me haces cariño. Por ejemplo, yo me acerco a hacerte cariño. No, no, no. Me haces mucho calor. No te crees. Estoy cansado. Entonces yo te hablo. Por ejemplo, yo quiero contarte lo que aprendí en un taller de género que fui ayer. Sí, verás que también es más bonito. Hablamos de la autoestima de las mujeres. Contame, contame. Hablamos de la autoestima de nosotras. Hablamos del machismo. Hablamos de que a nosotras... ¿No se me está poniendo atención? Sí, sí, claro. Es que yo hago dos cosas a la vez. Entonces hay una cosa. Yo me estoy cansando ya de esta relación. Tengo años de estar hablando sola. ¿Cómo? ¿Qué digo? Me estoy cansando de esta relación. Tengo años de estar hablando sola. Usted es un buen hombre en el sentido que nunca me ha... A veces no me maltrata. Sí. No... Digamos que ha sido un buen proveedor. Claro, debe ser como una piedra por el pecho. Pero no es cariñoso. Cariñoso. Y cuando yo le... La verdad, ya llevamos 20 años de casados. ¿Qué podría haber nuevo? Yo no estoy hablando de sexo. Yo estoy hablando de afecto, de cariño, de comunicación. Pero es que eso de cariño... No, 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 no. Bueno, vea, nada más quiero decir... No le está enamorado, nada más. O sea, usted ya no está enamorado a mí, entonces ya usted... No, ya somos esposo y esposo. O sea, usted es un grosero. Usted a mí no me quiere, entonces. ¿Mmm? Dejémoslo así, no importa. Ahí está la comida servida. Pero ¿por qué? ¿No vamos a comer eso? No, no, no. Ahí está la comida servida. Yo voy a mi cuarto. ¿Pero qué es lo que me pasó ahora? ¿Qué es lo que me costó? Dejémoslo así. Dejémoslo así, tranquilo. Voy a seguir pensando. ¿Qué pasa con María? Pregunto. Esta situación que alguien diría... ¿Qué mujer más necia de lo que se está quejando? Si tiene un marido que no le pega, no es mujeriego, no toma licor, llega temprano a la casa. ¿Qué mujer más necia que lo que está pidiendo de más? Eso que ella pide de más, él no sabe qué es, porque ella le pide que se comunique. Ella le pide que se conecte con su mundo emocional y él no entiende que es conectarse con su mundo emocional. Porque si algo hace el machismo, lo primero que hace es que nos desconecta. Nos desconecta del mundo emocional de nosotros mismos. El mundo emocional tiene dos conexiones, ¿verdad? La conexión conmigo, cómo me siento yo, y la conexión con el otro, cómo se siente la otra persona. Para que la masculinidad hegemónica funcione, necesita hacer esa desconexión. Y entre más temprana me da, mejor. Nos desconecta de nosotros mismos, de lo que sentimos, y nos desconecta de lo que sienten las otras personas. Ella le está pidiendo que actúe como conectado, pero esa conexión, esos cables, se desconectaron hace mucho tiempo y no saben dónde están los cables. No saben dónde están, dónde los va a ir a buscar. En el método güey, al igual que aquí, en el grupo que maneja Vero, se conectan cables. Ustedes conectan cables los viernes, ¿verdad? Es un taller de electrónica. Es un taller de electrónica, ahí conectamos cables. Pero me gustaría escuchar, ¿eso que María dice es algo aislado? ¿O es algo que las mujeres sienten? ¿Qué dicen ustedes? Allá es común que muchas mujeres se sientan frustradas de una relación de pareja donde no hay una expresión afectiva. ¿Aquí cómo es? Y, bueno, en el caso de él, este hombre que no sabe, vamos a hacer un soliloque. Entonces, este hombre va a pensar en voz alta y va a poner al descubierto esa confusión que tiene. ¿Recuerden que él se le hacía? Eso es lo que me hacía. ¿Qué problema? ¿Ustedes oyeron de que María dijo que ya no quiere vivir como hombre así? ¿Pero entonces qué es lo que tengo que dar? Ya no le falta nada. Ah, soy responsable. ¿Qué? ¿Será que si me consigo un amante, tal vez la pique? Ah, ah, tal vez si me puedo cambiar la cara de enamorado y llego así a la casa. Tal vez ella se pregunte, ¿será que tiene otra? Puede ser, ah, no sé. Pero en realidad, en realidad, me está dando miedo. Nada más que no se lo puedo decir a ella. Dios cual, si yo le digo a ella que tengo miedo, sale corriendo, ah, pero yo tengo miedo de que ella se consiga un hombre de verdad. Ah, alguien que le dé ese cariño y esa, que digo que cómo se sentía esa, esa parte de las emociones. No sé, yo tengo miedo, hay veces que yo digo, a ver si me comporto como macho, ah, ¿eh, qué receta? ¿José? Ay, ahí viene, ahí viene, ya. Fui al salón de belleza y me hice cambio. ¿Cómo estás? A ver, ¿qué cambio me hice? Ay, la tarjeta, la tarjeta. ¿No te das cuenta que cambio me hice? Ay, dije, que haces bonita. ¿Cómo que quedé bonita? A ver, ¿qué cambio me hice yo? Igual que siempre estás. Yo no estaba así la semana pasada. ¿Cómo? Sí, mi amor, claro, la misma cosa. ¿Quiere decir que usted ni siquiera me mira? ¿De verdad mierda? Vea, ¿qué se hizo? ¿Verdad? Ustedes cuando bajen salón, se hace un momento. Bueno, quiero que sepa que voy a ir con mis compañeros de trabajo de aquí hasta esta semana. ¿Verdad? ¿A dónde? Vamos a ir a... Vamos a ir a Puerto Veracruz y nos vamos a quedar a dormir allá. Vamos a dar unos talleres, unos talleres de trabajo en equipo. Por eso me puse toda linda, ¿verdad? ¿Cómo era? No, para que sepa. Pero, ¿qué dijiste compañeros? Sí, yo trabajo con compañeros y compañeras. Vamos a ir varios. ¿Por qué compañeros? Porque son compañeros de trabajo. ¿Pero qué tiene que decir así como tú sois? Es que vamos a dar una charla de talleres de trabajo en equipo. Bueno, gracias. Y me está yendo muy bien porque yo pensaba que yo no podía darlas. ¿Cuándo es? Y una, ¿sí verás qué bonita que son las? Mañana. O sea, nos vamos viernes, sábado y los venidos domingos. ¿Yo voy con usted? No, es de nosotros. Usted se va a quedar cuidando a los niños. ¿Qué? Además, quiero que cocine también para ellos. Yo tengo ahí la cámara lista. Ahora me toca hacer a mí de vieja. Vas a atenderlos y vas a cuidarlos. Pero no, 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 no. Dígale a su hermana o a su mamá que lo haga. No, 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 no. No, 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 no. Voy a, ay, esperate que tenga una llamada aquí. ¿Cómo? ¿Y aquí? Ahí está el teléfono. ¿Venos está teniendo? ¿Al cabrón? Ah, sí, claro. Claro, sí. Bueno, yo ya le dije a él. Bueno, si vos querés, puedes venir y ayudar un poco. Pero yo quiero que él sea el responsable. Es mi hermana. Es mi hermana, sí. Dígale que me lo asistimos. Frecia. Es Frecia. Ella va a... No, ella no va a quedar los niños. Va a venir y va a ayudar. No es que va a cocinar, va a ayudar un poco. Pero usted es el que va a hacerse la esposa. No, no, no. Para ellos ellos tienen un mamá. Yo tengo mucho que hacer. ¿Ustedes llamadas? ¿Ustedes llamadas? ¿Ustedes llamadas? ¿Ustedes llamadas? ¿Ustedes llamadas? Sí, claro, que voy a llevar traje de baño. Por supuesto. Hay una buena cocina ahí. Claro que sí. Sí, claro, que voy a llevar traje de baño. Sí. Ah, Raúl de un díaño. Si le vamos a llevar un día a esa Raúl. Perfecto. Perfecto. Yo... Sí, claro que sí. Yo me apunte. Le compraba saldo. Sí, claro. Bueno, yo voy a listar las cosas. Hacé lo que vos quieras. ¿Qué te pasa ahora? ¿Por qué no se hace? ¿Qué te pasa? Ojalá que le pasen a tres por eso. ¿Qué te pasa? Si ustedes cumplirse con otros hombres, va a irse. Es a trabajar, ché, güey. A trabajar. Oye, que iban a bailar. Bueno, no exactamente bailar. Hay una buena alberga. Ahora trabaja bailando. Hay una buena alberga y yo quiero bañarme. Ajá, güey. Entonces ya te saqué, que vas a bañar. ¿Cuántas veces le ha dicho a usted que bañamos solos? A ver, a que no se sabe. Es que no me gusta que otros hombres la rían. Sí, está muy bonita. Pero aquí la van a bailar otros hombres. Pero a mí no me importa que me hagan otros hombres. No, 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 no. ¿Qué les dé la gana? Ya estoy cansado. Y va a decir, no me voy a enfurecer más. Ella entonces, ella dirá, un soliloquio, ella dirá, yo lo extraño, yo lo quiero, ya no hay lo que hacer para que me mire y para que pueda cambiar conmigo. Yo lo amo, yo no voy a irme con ningún otro hombre, pero ya estoy cansado. Le voy a poner un ultimátum. O va el grupo de los miércoles. Hombres responsabilizándose de su vida. O que se vayan. Creo que es la única forma para que logre entender. Yo ya no puedo más. Estoy sumamente cansado. Mirá lo que se va a perder. Primero, es fundamental que el hombre se responsabilice de los actos cometidos. Sea violencia o sea cualquier otra cosa. En este caso es frialde emocional. Esa es una característica de la masculinidad hegemónica. La masculinidad hegemónica tiene. Eso nos lo plantea un autor que se llama Michael Kaufman en la 7P de la masculinidad hegemónica. Él plantea que una es coraza emocional. La coraza emocional. En el cual los hombres nos encerramos y no hablamos de nosotros mismos. Es como una armadura entre las que nos encerramos. Hay otra característica que tiene que ver con el poder. Aquí mando yo, aquí seas el que yo digo. Yo te doy permiso para estudiar. Yo te doy permiso porque usted salió y no me lo consultó. O sea, hay una cuestión del poder que tiene que ver con mucha herencia de que todos son míos, ¿verdad? Los romanos fueron más extremistas por el concepto de paterfamilias porque ya no era solo la mujer, la propiedad, sino todo. Hijos, todo. Los bienes, los animales, los hijos, las cosas. Pero todo era en propiedad, bienes de paterfamilias, ¿verdad? Entonces, el poder, una característica, coraza emocional, otra característica importante. Heridas, de alguna manera, heridas de la infancia, heridas del pasado que los hombres han tenido. Porque sí, vamos a reconocer que el machismo también produce sufrimiento. Muchos hombres son maltratados desde que son niños y no reciben afecto tampoco de sus padres porque son hombres. Eso también está ahí, pero eso no justifica la violencia. Eso no puede justificar la violencia. O sea, que un hombre haya sido maltratado en su infancia, nos ayuda a entender por qué razón copió el modelo violento. Pero eso no lo justifica ni lo exige de su responsabilidad. Entonces, otras características fundamentales de la masculinidad hegemónica en cuanto a la sexualidad. Una sexualidad en conquista, entre comillas. Una sexualidad en buscar muchas parejas. No todos los hombres tienen que entender así como que la tengo, la tengo, la tengo. Pero digamos, en cuanto a sexualidad, tiene que ver con eso. También de víctimas de los griegos. De Mósteres decía, por lo menos tres nos tocan. No son siete, como la sonora de la mitad de la canción Maruma. Son tres. La esposa, para que los dignos y legítimos, decía, de Mósteres. La etaira, para que nos dé placer. Y la ágata, para que nos cuide, nos chine, nos vive y también nos dé placer. Entonces, por lo menos tres. Nos tocan por lo menos tres. Entonces, ahí entonces veamos poder, una sexualidad de alguna manera donde hay la obligación de comprometerse, o comprometerse, no, de tener múltiples relaciones. La parte de la coraza emocional, como tres características fundamentales de esa masculinidad hegemónica, pero también está no expresar cariño físico, expresión física, a menos que esté enamorado y a menos que esté en la fase inicial de conquista. Oche con niñas. En la fase inicial de conquista puedo mandar hasta un poema de Pablo Leroy. Hasta puedo hacer una canción, pero una vez que pasa esa fase inicial yo no expreso afecto, yo no expreso sentimientos y menos a otro hombre, menos a otro hombre. Las mujeres dicen, pero ¿dónde está aquel hombre? ¿Qué no va a tener? Ay, tan sensible, tan tierno. Recuerda que el libro que hablaba, ¿verdad? Inmediatamente nos casamos y nos convertimos en esto. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Pero es una cosa que aprendimos. Es una cosa que se usa. Y no es que lo asamos al propio, que seamos malos. Estamos cumpliendo un programa. Estamos cumpliendo un chip, un programa. Judith Butler dice, estamos cumpliendo un guión teatral que a ella le llama un performance o un acto performativo. Así es la lusión al teatro, ¿verdad? De performance, ya está el personaje creado. Dice, yo voy a actuar, no sé, en una obra de teatro, y ese fijote, ya se sabe cómo tiene que ser el personaje. No lo voy a cambiar. Tengo que hacer un buen performance de ese personaje. El personaje ya está creado, es la masculinidad engemónica. Y los hombres cumplimos performance. Porque el premio de los Oscars que nos den es que nos digan, el premio de estas culturas que a usted le digan, que hombre es usted. Usted es el hombre más hombre que yo en los que diga una mujer. Uy, qué barro. Qué hombre. Se sacó una notería maravilloso. ¿Sabes? Para el hombre. Y para nosotros seríamos mejor que nos digan, qué barro que es el premio de los Oscars que nos tenemos que cumplir. El performance, lo que pasa es que el guión es inconsciente. No lo aprendí, no lo enseñaron, pero es inconsciente. Yo no sé el guión que estoy actuando. Simplemente lo actúo. Eso no me exhibe de mi responsabilidad. Una vez que conozco que hacen funcionar las cosas, yo soy responsable si quiero seguir usando el guión o no. Vean que si es acto eso que la mujer le dice, ¿qué he hecho usted con el hombre? Y ella por dentro dice, si quiere se lo regalo. Se lo envuelve. Se lo pago. Se lo entreva. Pero ella nada más tiene que querer ser callado porque entre la actuación social es también. Usted tiene que decir, sí, claro. Gracias a Dios. Ahora, ¿qué problema? Porque somos seres humanos. Y los seres humanos tenemos ternura. Eso es una emoción básica humana. No es de las mujeres, es del ser humano. Pero la ternura está bloqueada. El chip, ese performance, bloquea la ternura. Entonces, la posibilidad de dar afecto a un hijo a loco, ya algunos hombres lo han llevado por suerte, han ido superando esto. Pero es decir, yo no le doy afecto un beso a mi hijo a loco a menos de que tenga menos de siete años. Ya es de un hombre. Es uno de hombres. Ese tipo de ideas son parte de esa masculinidad hegemónica que todos tenemos que romper. Tenemos que romper, y esa masculinidad hegemónica, ¿verdad? Y no es que seamos malas personas, repito. Los hombres podemos crecer y podemos desarrollar todo nuestro potencial. Pero necesitamos que alguien nos eduque y nos enseñe de que el modelo de hombre como el que hemos vivido es hegemónico y que hace daño. Y al primero que le hace daño es a mí. Le hace daño a la pareja. Le hace daño a los hijos. Y a toda la sociedad. No estamos diciendo aquí que las mujeres son santas, que no produzcan problemas. Pero estamos hablando que es un sistema social. No son los hombres, ¿verdad? Es el patriarcado. El patriarcado es el ajedrez. Es el cantón del ajedrez. Todos jugamos ese ajedrez. Hay roles asignados a las mujeres. Hay roles asignados a los hombres para que la sociedad, entre comillas, funcione de manera complementaria. Únicamente ese funcionamiento viola derechos. Y la gente termina resultando infeliz. Entonces, la masculinidad hegemónica es aquello con lo cual... No toda la masculinidad hegemónica es violenta. Oigan, estas características que he mencionado no necesariamente son violencia abierta. De acuerdo a las teorías de la violencia simbónica, todo eso es violencia simbónica. Pero digamos que violencia física, no todos los hombres, una masculinidad hegemónica es violencia física. Pero puede tener esta dificultad para expresar emociones y no sabe manejar el enojo o la frustración. Pero podríamos decir que José no es un hombre violento, pero no sabe manejar la frustración. Entonces, la frustración de que siente que está perdiendo a su compañera, que siente que no se siente bien con él y él no sabe cómo acercarse, transforma la frustración en el ojo. Porque también la masculinidad hegemónica hace que los hombres, primero la conexión con nosotros mismos se perdió. O el cable de conexión no funciona. Eso es como tener señal de celular en un lugar donde no haya buena señal. A ratos le funciona y a ratos no le funciona. Entonces, le ocurre lo siguiente. Y vamos a pedir a algunos compañeros voluntarios, no tienen que dramatizar, simplemente para un ejercicio. ¿Cuánto? ¿Cinco compañeros? ¿Cuánto? ¿Varones? ¿Cinco barones? ¿Y les decimos qué hay que hacer? ¿No llevo la respuesta? Bueno, ¿verdad lo que vamos a hacer? Para uno. Uno. ¿Cuántas? Bueno, uno. ¿No? ¿Es que va a ser hipermío. ¿Se existe? Sí. Gracias. Bueno, cada compañero tiene una máscara y va a representar una emoción con su cuerpo. Hay diferentes emociones, por ejemplo, el compañero tiene la emoción del miedo. Cuando le digamos que lo haga, él también va a quitarle en su cuerpo, demostrar que tiene miedo. El mayor tendría tristeza. Igual, vamos a llamarnos con su cuerpo la tristeza. El compañero de miedo dice que le se le parece la más tristeza. Vamos a indicar que es ternura, vamos a imaginarnos que es ternura. Y acá vamos a indicar que es como soledad. Esos sentimientos no nos están permitidos demostrar. Que yo reconozca que tengo miedo, o que estoy triste, o que soy muy tierno, o que se sienta muy solo, inseguro y abandonado, eso no está permitido. Por lo tanto, lo vamos a poner atrás. Pásenlo. Pásenlo. Esas son emociones que no se nos permite expresar. A los hombres las sentimos, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Entonces, si tengo miedo, miedo a lo que sea. Miedo al abandono, miedo a que la pareja vea de solo, miedo al fracaso, miedo a que los hijos adolescentes ya no me hablen, miedo a que si soy divorciado, que la nueva pareja de mi expareja tenga buena relación con mis hijos y yo los pierda. O sea, cualquier miedo, cualquier miedo está ahí guardado. Los hombres no hablamos de eso. Igual es tristeza. Tristeza por cualquier cosa. Me dolió o qué. Igual es la ternura. Ser cariñoso. Ahora ya va a pedir que nos trate a abrazar y todo eso. Porque no está bien visto. ¿Verdad? Si los hombres expresan mucho, ya van a decir que no son hombres. O igual a aquel que está solo, sintiéndose inseguro. Pero sí se nos permite expresar dos emociones que se han pescado. ¿Qué son? El enojo. O la furia. Furia o la indiferencia. Entonces, estas son las máscaras que los hombres nos ponemos. Pero no nos ponemos máscaras que seamos mal. El performance ya está ahí, ya está. El performance aprendido. Que tengo que ponerme esas máscaras. Se espera, se dice. Pero es que vos no actuaste como un hombre, ¿verdad? O sea, como fui, ¿verdad? Te dejaste. ¿Ah? Pero es poco hombre, ¿viste? Porque no se puso esa máscara. ¿Correcta? O le dicen a uno. Pero llore, llore. Sabemos que usted quería mucho su mamá. Y él va a decir, no, yo estoy encargado ahora de nuestro ámbito, del ejército de mi mamá. Pero no se permite. Es por eso. Pero por dentro va la procesión. Nos damos cuenta y después vienen las enfermedades. Los primeros estudios de la masculinidad sobresalen uno de David Gilbert, que es un antropólogo norteamericano, que trata de, con el método antropológico de la etnografía, trata de ver cómo es la masculinidad en diferentes culturas de, tanto de Europa, del Mediterráneo, de África, de Oceanía y también de América Latina. Y él, el método que usa es muy interesante, porque es un método muy sencillo. Él va a un lugar y él dice, ¿dónde están los hombres de verdad aquí? ¿Dónde van los hombres de verdad? Quiero verlos. ¿A qué lugares van? ¿Dónde? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Y quiero ver lo que hacen. Esa es la técnica. Es una técnica maravillosa, porque usted puede encontrar. Entonces, por ejemplo, ¿qué encontró él? Los hombres de verdad, en las Islas Cali, los griegas, los hombres de verdad están buceando, pero no bucean como equipo de buceo, porque bucear como equipo de buceo es de pocos hombres. Tienen que bucear sin equipo de buceo, y si eso les produce la muerte, es mejor morir como un hombre que sobrevivir como una persona que no es hombre. Y las truques, la polinesia, que son los hombres de verdad, pero ellos no los quieren ver, porque si es en tierra, están alardeando las conquistas sexuales y tomando ricor. Y si es en el mar, están en una especie de piragua, tiene que ser una piragua débil, y irse a agua donde hay mucho tiburón. Es mejor entonces, y sin ninguna protección, es mejor morir como un tiburón, que quedar vivo. Y afuera, la gente a los que les da miedo, le dicen poco hombres, algo parecido a mujeres. Bueno, África Central, África Central, Etiopía, los Amara, ¿qué encuentra él? ¿Dónde están los hombres de verdad? Y le dicen, vaya el domingo a las tardes, la paumé, vaya el domingo. Ahí llegan los hombres, y con palos se golpean. El que deja más pedazos de piel en la plaza es la zona. Bueno, a mí le diría, ¿qué pueblos más salvajes? Pueblos primitivos, salvajes, ¿no? ¿Cuáles son? Costa Rica, Zona Norte, una tesis de licenciatura que nos dijimos nosotros, que es un hombre de verdad en un pueblo, meterse. Hay un río muy grande, que es el río Tempisque, donde salen muchos lagartos a asolearse. ¿Qué es un hombre de verdad? Alguien que sale, camina a la parte de los lagartos. No hemos hecho miedo, porque arriba del puente lo está viendo la muchacha, que a mí le gusta. No estoy hablando de 1800, te estoy hablando de las Islas Cruz. Costa Rica, 2009 más o menos, que fue esa tesis, ¿verdad? Y así podemos ir preguntando, ¿cuál es marcado? ¿Qué encontró Gilmore? Un hombre de verdad no puede sentir ni miedo, ni tristeza, ni menos ternura, y menos reconocer que se siente solo o abatido. Pero sí se le reconoce el coraje de la valentía, la indiferencia, porque ese hombre que puede estar en la piragua, y lleno de tiburones, y siente que se va a caer, no va a poner cara de miedo. Y cuando no está en la piragua, está tomando el cuerpo hasta caer, dormiendo. Bien, entonces, en el momento que diga, cada quien hace con su cuerpo una expresión que él represente la del músculo. Entonces, lo primero que vamos a decir es, estas son las emociones prohibidas de los hombres, ya. Ya. Oiga, soy un hombre. Ya. Y estas son las prohibidas. Estas son las prohibidas. Estas son las prohibidas. Y aquí ya las prohibidas. Y aquí ya las prohibidas. Entonces, es el más macho aquí. Lo primero que hacemos en los grupos es que el hombre reconozca sus emociones. Eso es lo primero. Algo interesante que notamos fue que muchos hombres llegaban efectivamente, como decía Álvaro, ya lo superé, ya me voy a acostar con otras mujeres, ya consumo alcohol, ya todo está resuelto. Sin embargo, resulta ser que cuando ellos veían que la expareja tenía una nueva pareja, es decir, un nuevo novio, etc., ellos se ponían a llorar. Ellos se ponían a decir, es que yo la quería, yo la amaba. Y les digo que esto puede durar años. Hemos visto casos que son 6, 10 años después de estar separados y el continuar con otras parejas. Después de mucho verlo, llegamos a dos conclusiones. Es decir, es efectivamente esta parte de las emociones que no las pueden expresar o no se entienden. Pero también entender cómo no entendemos hasta que llega otro hombre, porque siempre se considera a la mujer como un territorio. Les voy a dar un ejemplo sencillo donde también se puede ver esto más allá de lo de la paternidad, de manapaternidad, etc. Por ejemplo, ahora en el último Congreso Mundial, que hizo un English, una asociación que trabaja a nivel internacional y dando las colimidades, nos dimos cuenta de varias cosas. Y la primera, que efectivamente muchas de las consignas de trabajo con hombres, eran los hombres apoyamos las luchas de las mujeres. Por ejemplo, las mujeres tienen derecho a salir a la calle sin que sean abusadas sexualmente. Las hijas pueden ir a la escuela, tienen derecho a educarse y de todo. En ciertos países de Oriente Medio y de la India, las mujeres no pueden salir si no es con un hombre a la paz, inclusive aunque sea un niño. Resulta ser que en Costa Rica, obviamente no es así, pero tiene algo parecido. Ustedes llegan a un bar y está una muchacha sin ningún hombre a la paz, y es abordada múltiples veces. Y los hombres no entienden hasta que ella dice o se inventa, es que tengo novio, o es que diga que llega mi padre. Al parecer hay una dificultad grande en asumir que ella no quiere, ya eso es suficiente. Hasta que llega otro hombre a marcarnos la cancha, como decimos, es que entendemos. Esto es bastante complicado. Por lo general, aunque sean cuestiones culturales o muy diferentes, hay una esencia de todo esto. Y esa esencia es el poder y el control. Muchos hombres a lo largo de todo el mundo mostramos tener el poder y control con muchas formas diferentes. Y nada más para terminar, lo triste de los procesos de duelo es el deterioro que se genera en los hombres casi que inmediato. En Costa Rica, por ejemplo, el 88% de los suicidios son de hombres. Y la mayoría de ellos se dan en hombres adultos, en las edades de 40 a 60 años, se centúa, por ejemplo, con problemas económicos, perdiación de pareja. Igualmente, en el área, digamos, de la sexualidad, es muy amplia la brecha. Se diagnostican 700 casos de UIH en Costa Rica al año, 100% de esos casos de mujeres, 600 son hombres. Por ejemplo, por cada 8 accidentes de tránsito donde muere alguien, 8 son hombres y 1 son mujeres, por ejemplo. Entonces, se vuelve algo complejo. Y eso lo estamos viendo. La salud de los hombres se asocia mucho con la capacidad de poder presentar qué queremos, nuestras emociones y todo como que va a ser lo mismo. Gracias a todos. En este espacio que nos queda, nosotros volvemos a avanzar, pero más bien me gustaría escuchar del público preguntas, comentarios que quieran hacer. Si no hubieran preguntas, comentarios, pues continuar. Bueno, me parece que es muy importante ser como más interactivo esta parte. Como ustedes conocen, a veces. Ahora, cuando ya están en esta pregunta. Bueno, a mí me llama la atención muchísimo gusto. La verdad, esto a gusto es una plática muy agradable. Pero han estado hablando de talleres, ¿no? Que trabajan con los hombres. Entonces, a mí me gustaría saber qué enfoque, tal vez, clínico o terapéutico utilizan. Bueno, ya escuché que hay un psicólogo aquí. Entonces, ¿qué enfoque terapéutico maneja precisamente por esta expresión emocional hacia los hombres? De acuerdo. Nosotros, las actividades básicamente son grupos de crecimiento personal. No le llamamos tanto terapia, son de terapia, pero le llamamos grupo de crecimiento personal. Que hay en diferentes regiones del área central de París. Esos grupos, bueno, el instituto tiene 20 funcionarios. En su mayoría son psicólogos. En su mayoría, pero también hay otras. Hay este oro. Digamos, hay otras ocupaciones. Pero bueno, hay este oro, por ejemplo. Pero la mayoría son psicólogos. Y nosotros hemos creado un método de terapia que los funcionarios deben aprender. Ese método está basado, tiene principios básicamente del enfoque humanista existencial. Terapia mediteriana, psicodrama, terapia gestal, logoterapia, terapia central de emociones. Hemos integrado esos diferentes aportes para construir un método propio de cómo trabajar con los hombres. Además, los talleres, porque las sesiones, nosotros funcionamos como un sistema que son grupos abiertos y talleres. Los grupos abiertos, nuestro modelo es 45 sesiones de terapia, los grupos abiertos. Y los talleres son cursos, estructurados. Los talleres tienen un enfoque más cognitivo-conductual. Porque se les enseña, hay que enseñarles conductas, destrezas, más directivos. Entonces, ellos reciben de los dos, la idea es que vayan a grupo abierto y en función de su problemática, vayan a los talleres. Como decía Javier, vayan a los dos ceros, de no, paternidad, vayan a la comunicación, vayan a la separación, vayan a la infidelidad, o sea, se les da diferentes. Los talleres son para dar herramientas más de corte cognitivo-conductual, digamos. Si algunos hombres requieren, aparte, un servicio de intervención en crisis, tenemos una línea para atención en crisis para hombres. Y pueden asistir a clínica privada del instituto, que también tiene, los que pueden pagar y los que no. Con las universidades tenemos un convenio, de tal manera de que estudiantes avanzados de la carrera de psicología hacen práctica de psicoterapia con algunos de los hombres de güey que necesitan atención individual, además de la atención grupal, y que no pueden costear un recurso de campos privados. Eso es básicamente, no sé si lo voy a hacer de aclarar. También tenemos un enfoque de educación popular. Algunos hombres que han pasado por el proceso también se vuelven informadores de otros hombres, que llamamos facilitadores. El modelo es como cuando hay uno no hay ni idea de agricultura, está el ingeniero agrónomo y está el agricultor. Entonces, muchos de los modelos utilizamos psicólogo y a la par está un hombre que le llamamos de red, que lo articulamos como redes de hombres, y a la par de ese hombre nos ayuda a trabajar. Es como el conocimiento popular, el que ellos vivieron, y el conocimiento más académico. En actualidad tenemos varios redes en el país, somos como 15 redes, y asisten alrededor de 400 hombres a la semana a diferentes tipos de grupos en todo el país. Y eso también tiene adolescentes. Muchas gracias. Buenas tardes. En la oficina aquí, aquí en Jalapa, tenemos una procuraduría que es de protección de niños y adolescentes, en donde atendemos, a través de medios alternativos de producción de conflictos, algunas diferencias en el derecho familiar, guardia, custodia, tutela, atención a beneficia, convivencia. Y bueno, al final de cuentas, las parejas que llegan, llegan con ese ánimo de querer resolver este tipo de conflictos. Pero, obviamente, al momento de tener que cumplir a los acuerdos que ellos ya firmaron, muchas veces por esta parte de machismo y estas cosas, ya no están cumpliendo los acuerdos. Y no sé si tendríamos entonces que incluir en esos convenios una obligación de participar en este tipo de talleres. Que lo tenemos, tenemos un taller también de masculinidades, aquí está la escuela de la perla, que está descargada. Pero son la gente que nos llegan los juzgados, que vienen obligados. Pero esta gente que se lleva su convenio y arregló esa parte legal, porque aquí en México si incumplen la obligación de dar alimento, vas a la cárcel, entonces van y firman. Pero no se van con el ánimo de querer resolver esa separación, esa nueva forma de tener la prospectada, más comunidad. ¿Tendríamos entonces que tratarnos de la mano a través del dinero alternativo? Y además sumarles esto, inclusive tal vez obligarse de un convenio. Efectivamente en Costa Rica tenemos alianzas con varias instituciones. Tenemos el famoso Patronato Nacional de Limpasto, que tendría algo muy parecido de esto, de custodia de este tipo. También lo hemos hecho con algo que llamamos oficina de la condición de la mujer, que también son oficinas en las municipalidades. En otros modelos también, en Centroamérica está por ejemplo Honduras, tienen un modelo donde se llaman consejerías de familia. Entonces hay una persona que después de este proceso nos obligan a ir también a eso. Cada país tiene su método, pero sí es muy productivo. Lo que nos hablamos de los momentos. Ahora, lo que sí hemos visto es, como un ente emocional hay que trabajar. Porque puede haber un taller donde usted le dé información, donde le dé conceptos nuevos, donde les ponga a trabajar en grupos, ellos se olviden, pero si no revisan la parte emocional, eso se lo aprende. Podría ser que alguien se aprenda el discurso, pero no ha hecho cambios en el término. Y revisa la parte emocional y toma tiempo. Para el cambio, los hombres necesitan procesos, los procesos toma tiempo. Pero sí es bueno que en la metodología, puede incorporar y remover emociones. Eso es lo que hace que ellos se puedan enfrentar a los siglos mismos. Buenas tardes. Qué bueno que están todas y todos aquí. Mencionarles que tenemos 13 años trabajando, impulsados inicialmente por el colectivo feminista de Jalapa, planteándonos, bueno, quién va a empezar a trabajar con los varones. Adoptamos una metodología que se llama Hombre, renunciamos a su violencia, que conseguimos que llegó hasta cierto límite, que había que renovarla. Y es por eso que hemos establecido esta alianza con el Instituto Güem, para ir más allá, incluir, sin dejar de lado la violencia, incluir toda esta mirada de desarrollo personal. Trabajamos todos los viernes. Trabajamos en las instalaciones del Centro de Integración Covenil, también que hace más de 13 años, pues, dieron cabida al proyecto. Yo en particular ahí también trabajo en tareas de prevención y tratamiento de las adicciones, pero el grupo ahí tiene cobijo. Y trabajamos de 6 de la tarde a 8 de la noche. Entonces, todos los varones, como decía Beno, empezamos a trabajar la cuestión de atención a hombres en el programa de Hombres Renunciando a Su Violencia, que por cierto está aquí Francisco Cervantes, que nos capacitó del colectivo de hombres por relaciones igualitarias. Hemos ido cambiando y esta necesidad que vemos de no solo trabajar con hombres agresores, sino creemos, como el Instituto Güem, que todos los hombres tenemos que revisar nuestra masculinidad, todos los hombres tenemos que hacer algún tipo de cambio. Y los compañeros Francisco, Gerardo, Víctor Hugo, Félix, son parte del grupo y nos capacitamos estos días previos con el Instituto Güem, que desde Costa Rica vinieron a trabajar, junto con compañeros del Distrito Federal, de la organización Círculo Abierto y Corazonar. Entonces, si es un trabajo, un vínculo, el Instituto Güem, que también traza el Instituto de Salud Pública, suponemos también de las cuotas del grupo de hombres y de Círculo Abierto, pues hemos podido hacer esta capacitación y a la generosidad del Instituto Güem, que vino a compartir sin cobrarnos esa capacitación. También mi nombre es Francisco Paco Contreras y tenemos un grupo los días martes en la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana, donde estamos trabajando los mismos temas, estamos haciendo un grupo también de reflexión con los chavos de psicología, allí está uno de nuestros compañeros, y estamos ahí los martes a las 5 de la tarde, trabajando dos horas, todos los martes, cuando hay vacaciones de la Facultad de Psicología, vamos a buscar una serie alterna para no cerrar el grupo. Y bueno, todo lo que estamos haciendo, estamos creciendo hacia Orizaba, con Gerardo, tratando de hacer un trabajo también preventivo, lo estamos haciendo con las instituciones, con algunas instituciones, seguridad pública, transporte público, estamos trabajando ya de alguna manera con los hombres de diferentes sectores para poder atender el tema de las masculinidades. Es difícil porque como pueden ver, somos pocos y hay una cantidad de trabajo enorme que tendríamos que hacer. Creo que la experiencia que bueno nos trajo, nos da mucho aprendizaje, tenemos que organizarnos, tenemos que crear espacios también nuestros, donde tenemos que estar más organizados de otro modo y bueno, seguir trabajando o no. El trabajo que hacemos es completamente voluntario hasta este momento. Todos estamos como voluntarios en el HRN. Entonces Gerardo, si quieres comentar algo. No, nada más, solo invitarles, invitarlas, invitarlos a que se sumen, ¿no? Muy bien, dices, somos muy pocos. Yo no les estaba tratando de abrir grupos, también me he encontrado con muchas dificultades, pero bueno, buscamos aliados y la verdad es que la capacitación que nos han venido a compartir los compañeros de Costa Rica son muchas experiencias exitosas que esperamos retomar, retomar y sumarle toda la creatividad y las ganas para seguir trabajando y compartiendo. Puedes sumarnos al trabajo que están haciendo las compañeras feministas. Sí, bueno, también brevemente decir que estamos en una página de Facebook que se llama Hombres Responsabilizándose de su Vida y tenemos alternamente otra página que también la manejamos que es Campaña de Paternidades Padrísimo y bueno, eso es importante también que lo sepan. Vamos a pasar aquí. Bueno, buenas tardes. Nosotros estamos colaborando por parte de DIF, municipal, atendiendo a hombres también agresores que nos mandan por parte del juzgado, llegan con oficio y tenemos que atenderlos a nivel emocional, que reconozcan igualmente su participación en un evento de agresión, de violencia hacia sus parejas y bueno, ellos tienen que demostrar esos cambios a través de la atención que nosotros les proporcionamos y bueno, la atención se la damos los viernes a las 7 de la noche en la avenida Ávila Camacho, perdón, número 21. Bueno, ahí estamos, a sus órdenes, por parte de DIF, municipal. Hay otra pregunta acá. Gracias. Hace un momento mencionaban sobre el acoso sexual terrigero. Yo quisiera saber cómo trabajan este asunto con los hombres y cómo los hombres, con los que trabajan, responden. Muchas gracias por la pregunta, una pregunta muy vigente, muy importante. La información legal no la entendemos. Hay que hacer un duelo a decir no basta, solo la información legal. Nosotros hemos creado un taller, una mecánica en la cual los hombres tienen que sensibilizarse qué es la agresión callejera, qué es lo que sienten las mujeres. Porque un hombre llega y le dice, ¡Adiós, guapo! Y él en vez de decir, no, no me digan así para decir, ¡Ah, qué quiere, mami! Entonces, es una respuesta evidente sobre la ansiedad y es parte de la costumbre y de la forma en que fuimos creados al reaccionar al respecto. Entonces, es muy importante que el hombre primero se dé cuenta que es su violencia. No nos pasa por aquí. Muchos hombres dicen, es que yo tengo una obligación de llegar y decirle a ella que salga. ¿Y quién se lo está pidiendo? Nadie se lo está pidiendo. Es parte de la performance. Pero increíble su obligación. Es más, va por la cartera y toca él. Clash. Sí, Clash. 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 El hombre, él, me tengo un problema. Y luego, ¿cómo seguiste con eso? Nosotros hacemos eso en el taller con jóvenes. Hacemos excursiones a la montaña y de camino a algunos se le ocurre decirle a una buena mujer. Le tenemos el auto y le decimos, revisemos lo que acaba el pasaje. Ah, sí. ¿Qué fue? ¿Por qué le dices eso? Ah, no, es que estaba buena. Perdón. Estaba buena. ¿Y qué vas a conseguir con eso? ¿Cómo se sintió a ella con ese comentario? Y le decimos, ¿Alguno de todo el grupo ha conseguido alguna vez, que alguna muchacha de esas lo vuelva a ver? No, ninguno. Entonces, ¿para qué lo hacemos? ¿Ah? Entonces, es parte del preguntar. Pero tenemos que darnos cuenta que es parte de la decisión. Es muy poquito a poco. No puede decirlo la información y eso está. Nosotros allá vamos a capacitar a la empresa privada. Por ejemplo, una empresa a la negra. Estuvimos la semana pasada y los hombres decían, mira, así siento. ¿Sabes? No está tan lógico, pero nosotros lo vemos. Entonces, es parte de la red de construcción que estamos con nosotros. Que sabe la típica. Vamos a completar muchas de las ideas que están acá. Lo vamos a hacer con mucha... entusiasmo para que también los que no lo pueden escuchar hoy en la noche lo escuchen en otra... por internet también. Yo no tengo la información. Yo sé que es hoy a las ocho de la noche porque nos tienen citados a las ocho de la noche. Pero de ahí en adelante no se tal vez. Bueno, aprovecho para contratar la información. El programa sale hoy a las ocho de la noche por Radio Más en el 107.7 de FM. También lo pueden escuchar en www.radiomás.mx y después se sube a internet en la página de Radio Más y lo pueden escuchar otro día. Pero lo van subiendo un poco a poco. O sea, eso no es rápido. Pero hoy en la noche sí lo pueden escuchar. Y los sábados a las once... a las once de la mañana, pero no este sábado hasta el otro. Es que repiten el programa. Sí, nosotros utilizamos la metodología porque grabamos un programa de esos y después reunimos a un grupo de compañeros y se lo pasamos. A ver qué sale. ¿Qué dice? Entonces es una herramienta pedagógica también. Y los elementos que vamos a hablar van a estar justamente en todo este programa. Yo quería hacer un comentario también. Yo creo que el tema de las masculinidades también es importante que permee a las distintas disciplinas que se enseñan en las universidades. Yo soy arquitecta y profesora de la Universidad Baracruzana y creo que esta visión patriarcal de ser hombre ha afectado mucho a la arquitectura y por ende a las ciudades. Entonces, esto que platicaron ustedes que decían que el hombre domina la naturaleza, que deja su huella y eso es lo que importa, pues nos ha dado como resultado las ciudades que tenemos que son agresivas. Entonces, creo que el tema es importante que se toque, que se diga abiertamente como se dijo aquí y también que las mismas universidades y facultades pues estén abiertas a estas otras visiones también, ¿no? Y que revisen y que se haga autocrítica de lo que se está haciendo desde la perspectiva de la masculinidad. Tal vez para agregar sobre el acoso callejero, nosotros, a raíz del caso que se dio bastante sonado el año pasado, elaboramos un video sobre donde cuando estamos en la exposición al que el acoso callejero nos pronunciamos y somos parte de una comisión que convocó el Centro Feminista Nacional que es una ONG y las organizaciones feministas y nos convocaron en la redacción de un proyecto de ley contra el acoso callejero. Eso está en redacción. Sin embargo, nosotros siempre hemos dicho que las leyes son importantes pero una educación más. Entonces, tenemos que seguir educando a los hombres. Recordemos de que la masculinidad hemónica significa el mundo es mío. Eso lo dice muy claro la ley de las griegas. Si usted lee Ingenia, hay una parte de Menelado se pelea con Cristelesta y Cristelesta le dice yo mando en mi casa usted es dueño del mundo porque ella no quiere que le maten a Ingenia pero la tiene que matar y resultó más inteligente de lo que no tenía que ser tan inteligente como se esperaba a un adolescente. Él tiene que matarla y ella le dice ella es del espacio privado el espacio privado es mío pero es dueño del mundo. La masculinidad hemónica es el mundo es mío y yo hago lo que me dan a ganar en el mundo y el cuerpo a la mujer es el mío. Entonces el acoso que ha llegado es la puesta en acción de lo que se ha aplicado. El mundo es mío y el acoso de la mujer es el mío. No sé si hayas una pregunta. Sí, perdón. Mi intervención nuevamente es en el sentido de que aquí como la arquitecta lo comenta yo también soy docente de la historia rural de la Cruzana y yo les comentaba el hecho de la manera que se pudiera dar un poquito más de difusión para que porque nuestras instituciones educativas es lo que requieren. Si estamos buscando hoy educación de calidad yo creo que también es fundamental tratar estos temas tan importantes. No sé si por medio de convenios o de qué manera se puede hacer ahora que estoy escuchando que ya están capacitados bueno, gente de la Universidad de la Cruzana para que se pueda difundir y poco a poco se pueda alcanzar a más personas para que pueda existir esta parte que nosotros debemos de conocerlo. Habemos muchos varones que bueno no estamos con esa problemática por llamarlo de esta manera pero sí es importante que nos llegue más la información que exista personas que en verdad sí tengan esta situación y pues bueno los que tal vez pensamos que no lo tenemos pues bueno podamos ir poco a poco reconociendo y sobre todo conociendo esos aspectos que son tan importantes. Es excelente eso tenemos que revisar todas las instituciones todas las todo porque todo está afectado por este performance por ejemplo los espacios públicos ¿para quiénes son diseñados? ¿para los hombres o para mujeres? ¿los hombres por qué no tenemos cambiados de pañales en nuestros baños? ¿por qué los hombres dijeron que tienes que estar haciendo cambiado de pañales? ¿verdad? Así de fácil y hay que ampliar hay que empezar a revisar cosas tan cotidianas como lo vemos ahora o cosas tan cotidianas como el acoso callejero hace poquito tiempo que decía aguante aguante no ahora se ve que son violación de derechos pues así lo tenemos que ir revisando y es nuestro responsabilidad usted como usted es fantástico eso empezar a darse cuenta que qué es lo que estamos diciendo así que es parte del mandato hegemónico patriarcal o qué bueno nada más mencionar que los compañeros efectivamente que estén compartiendo con nosotros pues tienen en realidad bastantes años de estar ya trabajando con hombres es más yo creo que es importante decir es justo decir que cuando nosotros empezamos en el 2000 de quien aprendimos fue de los compañeros mexicanos fue conociendo la experiencia mexicana como construimos el método especialmente lo que se estaba haciendo en DF en ese momento entonces para nosotros inclusive en esta capacitación ha sido muy agradable encontrarnos con compañeros de los cuales aprendimos ¿verdad? porque también los vimos personalmente pero si los vimos en videos entonces ahí fuimos aprendiendo pero hay un tenemos una alianza con México buen México que nos pusieron los compañeros buen México eso fue José Alfredo este y por ejemplo Beno ha ido a capacitarnos allá en todo lo que es salud masculina o sea hay todo un intercambio de experiencias metodológicas de México en Costa Rica en Costa Rica México donde ellos nos han aportado muchas cosas que nosotros vamos incorporando el método nosotros nosotros la aportamos desde nuestra experiencia íbamos creciendo juntos aprendiendo los unos de nosotros nada más lo último que se dijo una recomendación que nos ha funcionado allá y es la posibilidad de que el gobierno local se pueda reunir pero para nosotros no funcionó mucho que el gobierno local como el primero que empezamos a trabajar que era Belén se reuniera con nosotros cuando éramos un grupo pequeño y elaboramos un plan para la comunidad y el gobierno local nos ayudó a promocionar ¿qué significa eso? el gobierno local tenía más posibilidades de invitar a instituciones de informar a las instituciones de hacer hasta volar de repartir qué se yo ¿verdad? creo que aquí hay que hacer un minuto me parece que hombres no se dan a la violencia es importante como reunirse con un gobierno local ver con qué coordinaciones pueden hacer una vez un grupo de un gobierno local que no podía darnos financiamiento pero sí declaró de interés cartonal el proyecto web y a partir de ahí empezamos a trabajar no empezamos continuamos el trabajo con los hombres pero ya apoyados del gobierno local entonces pienso que es importante esa alianza y esa reunión pendiente bueno ya con esta me despido muchas gracias un grupo muy interesante muy respetuoso les agradecemos mucho la atención y esperamos que esto no sea la última vez creemos que sigamos compartiendo estamos en realidad muy entusiasmados con seguir trabajando y disfrutando del enriquecimiento de estos dos pueblos y este y podemos también ¿por qué no? abrir espacios para pobreza ahí me sucede todo lo que era campana campaña cero machismo de los hombres y ellos no son los que me han dicho les agradecemos sobre todo por eso y nos estamos para ser felices muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias gracias por su asistencia y también bueno a los compañeros del instituto WEM al director del instituto de salud pública muchas gracias a los compañeros del grupo de hombres responsabilizados en su vida a quienes vienen de la Policía de Estatal de Derechos Humanos del Instituto Veracruz de las Mujeres a las y los enlaces de género un estupendo trabajo el que hacen siempre a todos los directores y directoras que estuvieron aquí bueno en fin a todos ustedes porque es de esta manera en conjunto que podamos hacer estos cambios yo ya solamente quiero pedirle a la licenciada Amparo Castilla que está aquí con nosotras y que es quien está representando al alcalde de nuestra ciudad pues a que haga la clausura forma de esta conferencia taller este no sé grupo de autoapoyo bueno de todo así es muchas gracias a los expositores gracias ya diría por la invitación y organización de este evento creo yo que nos vamos con otras situaciones claras y también puedo decir que como decía por ahí alguien en Argentina solo me va a faltar el respeto con mi permiso yo creo que las mujeres eso decimos y los hombres también porque hay hombres que no que también caen en alguna violencia familiar muy bien pues siendo las 14 horas de este día se declara clausurado los trabajos de esta conferencia de promoción de equidad de género y la canción de nuevos modelos de masculinidad muchísimas gracias a todos por su presencia y buenas tardes aplausos aplausos